A mi la declaración en el canal. ¿Quieres ya? Sí, dale. No hay problema que quita. Pues sí, la verdad es que quiero aclarar algo. Verdad que cuando veníamos de la iglesia empezó a agredirme el Kenimba y empecé a decir babusada. Y empecé a buscar a mi mamá. Y en el momento que me está sacando mi mamá. Empecé a sacar a babusada hablando de onda. Le pegué sus patadas hasta hacer un bloque. Hasta el lado le fue. Y diciendo de que él me quiere cerrar. Me anda cerrando con una ruta. ¿Por qué está hablando? Yo le mando la chica. Pues sí. Pero hay que quede ahí y ya no volver a pasar. Vale, chile. Bueno. Quieres las pedras. Cierras pedras. Jajas pedras. No. Cierras pedras. No. 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 Con mi mala suerte. Ya va. Cierras pedras. No. 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 ¡Ay, comete! ¡Ay, comete! ¡Ay, comete! ¡Ay, comete! Casi arranca. 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 ¡Gracias! 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 Pero dígame, renal, ¿por qué dices que te sueño, bro? De repente, de repente, en noviembre yo me voy hasta mi frente. De repente, de repente, en noviembre yo me voy hasta esa copa. De repente, de repente, en noviembre yo me voy hasta la porrisa. De repente, de repente, en noviembre yo me voy hasta la porrisa. Josepina, yo soy señor, yo vi de la sierra. Y ahora, vengo a cantarle la historia de las parejas. Josepina, yo soy señor, yo vi de la sierra. Y ahora, vengo a cantarle la historia de las paredes Le dicen cara de baja La que andaba por alguno, le dicen cara de culebra La que andaba por alguno, le dicen cara de culebra La que andaba por alguno, le dicen cara de culebra Elito en cara de libana Elito en cara de libana Hola, Chacalín Las que andaban por el culo Las que andaban por el culo Las que andaban por el culo Elito en cara de libana Culebra de joven Culebra de brader Culebra de serpiente Culebra de serpiente Culebra de serpiente Culebra de serpiente